Hola compañero, compañeradera. Hoy estoy acá para compartir con vos ya la novena de las leyes de bioenergía para que empieces a aplicar en tu vida, para generar realidad propia. La ley de la que voy a hablarte hoy, estoy completamente segura que ya la conoces. El tema es que quizás no le hayas prestado mucha atención. Muy bien, es la ley de la valoración. Pero todos sabemos muy bien cuando alguien nos valora o cuando alguien nos quita la valoración. Les habrá pasado que decimos, necesito que me valoren, sobre todo las personas que queremos. Ahora bien, esto es una ley. La ley de la valoración te va a permitir que algo ingrese a tu vida o que algo se vaya de tu vida. Así que convengamos que es una ley súper necesaria para los que generamos realidad propia. Entonces, si queremos que ingrese a nuestra vida, personas, situaciones, vamos a valorizar. Si queremos que cuestiones tales como enfermedades, problemas, se vayan, vamos a quitarles la valoración. La ley exactamente dice, para que algo ingrese a tu vida, valóralo. Y viceversa, para que algo se vaya de tu vida, quítale el valor. Muy bien. Ahora, aún me podrías decir, ¿cómo valoro algo? Lo he explicado alguna vez. Voy a repasarlo, aprovechando el momento. Para valorizar algo, tenemos que prestarle atención. Cuando nosotros le prestamos atención a algo, no importa que sea algo lindo o algo feo, ya lo estamos valorizando. Otra cuestión que tiene que ver con la valorización es tu presencia. Cuando vos estás presente, por ejemplo, ante una persona, eso quiere decir que la estás valorizando. Y si estás presente ante una enfermedad, por ejemplo, también, también la estás valorizando. O sea, tu presencia, tu atención. Y está faltando otra patita. Dedicarle tiempo. Si vos le dedicás tiempo a algo o a alguien, lo estás valorizando. Recordá que el secreto es que te des cuenta que lo estás valorizando, ya sea bueno o ya sea malo. Por lo tanto, si lo que querés es que algo se vaya de tu vida, se disuelva, y no lo querés más en tu vida, simplemente quítale tu tiempo, quítale tu presencia y quítale tu atención y vas a quitarle tu energía. Por eso, al no estar valorado, va a desaparecer de tu vida. Muy bien, te dije que estas leyes son 100% útiles para todo tipo de persona, para cualquier edad. ¿Sí? Muy bien, compañero, compañeradera. Consejito, empezá a valorizar todo lo que querés que ingrese a tu vida. Y lo que ya no querés que esté ahí, empezá poco a poco a quitarle el pensamiento, la tensión, estar presente todo el tiempo ante ese problema o eso que querés que desaparezca, y obviamente no le dediquen más tiempo y vas a ver cómo empieza a estar fuera del radar de tu valoración y empieza a irse de tu vida. Muy bien, recordá que vos tenés que ir aplicándolas y compartir tu experiencia acá debajo del video y esperar, obviamente, a ese libro que va a estar lleno de ejemplos para que sigas aplicando y aplicando cada vez más a tu vida. Entonces, compañero o compañeradera, te dejo un beso enorme y nos vemos ya la próxima semana en donde vamos a estar recorriendo la décima de estas leyes, 10 de 12. Muchísimas gracias por tu atención.